Y el oído es uno de los sentidos que no todos tenemos la suerte de tener en buen estado, pero este viernes médicos extranjeros en coordinación con el Seguro Social operaron a varios pacientes para corregirles problemas auditivos. Nuestra periodista Isabel Melara estuvo en la sala de cirugías y nos tiene el informe. Es una oportunidad poco común para personas de bajos recursos económicos. Douglas González llegó desde el Departamento de la Libertad. El problema es que del oído izquierdo no oigo, del oído derecho oigo un 70%. Estas cirugías son realizadas por un grupo de especialistas norteamericanos, que además de donar su experiencia en la materia, facilitan prótesis a sus pacientes. Consiste de una cirugía para sacar el último hueso en el oído, que se llama estribo, y hacer una reconstrucción de la cadena con un prótesis. Según este médico salvadoreño, hasta la fecha se han beneficiado más de 300 pacientes. En esta oportunidad serán 26 los favorecidos. Hemos obtenido muy buenos resultados y muy pocas insatisfacciones, morbilidad muy, muy poca y ninguna mortalidad. A fin de año está previsto una nueva jornada, que beneficiará no solo a pacientes del Seguro Social, sino del Hospital de Niños Benjamín Blue. Son dos veces al año que estos especialistas norteamericanos llegan al país para realizar la jornada de cirugía de oído, lo que permite un beneficio para el paciente, sobre todo porque a nivel privado, esta operación alcanza los 5 mil dólares. Isabel Melara, Telenoticias 21.